Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Hace unos días pusieron de nuevo los mechas Hay gente que le gusta, hay gente que no, me da igual Porque este video no va de eso El día antes de que metieran los mechas pasó algo Que no he visto que suficiente gente haya hablado del tema Y es que volvieron a poner los carritos de la compra Son el primer vehículo que metieron en Fortnite Llevan, no sé ni cuánto tiempo llevan fuera del juego Y me da muchísima nostalgia verlos otra vez Así que obviamente queríamos hacer un video Juntarnos todos e intentar hacer paranoias con los carritos A ver, creo que salió bien No, no, no gires Mira que te he dicho que no gires ¡Froblems! ¡Froblems! ¡Mantenlo, mantelo, mantelo, mantelo! ¡Mantenendo! ¡Mantenendo! ¡Woohoo! ¿Qué es eso? Este video es un poco diferente porque no es el típico en el que nos metemos en partidas Vienen suetis, nos rulean, nos trolean, nos boxean y nos destruyen Pero creo que aún así os va a gustar mucho Porque en mi opinión es muy gracioso Si no os hace gracia, pues os jodeis, ¿vale? Queda nada para que se acabe la temporada Y pase lo que pase, vamos a hacer videazos Así que si no te suscribes todavía, suscríbete Y además, si queréis, podéis usar el código random life mal escrito en la tienda Que siempre está bien No sé por qué estoy muy lejos Ahora, es que no entiendo por qué estoy aquí Es literalmente el tío más gracioso del mundo Es que no me lo puedo creer, ¿vale? Literalmente el tío lo vemos flipando Han metido los carritos Literalmente dos años y medio después Tenéis que entender que a mí me hace mucha ilusión Porque son muy nostálgicos para mí Ambos vehículos Top tier Son lo que está arriba del todo Los han metido por la cara Y así sin avisar Y nos vamos a meter en el laboratorio de batalla Para ver si los vemos Pero muchas veces las cosas no están en el laboratorio Tío, recemos Recemos Porque si me tengo que tirar cuatro horas para verlo ahora en partidas Me va a dar algo, ¿eh? Vale Yo lo he encontrado Yo lo he encontrado Vale, fantástico Lo he encontrado, tío Pero que se encontró un carrito Un carrito, un carrito a la compra Tengo otra vez 13 años, tío Qué guapo No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Dios, son iguales! No nos han cambiado nada Espera, ¿puedo hacerlo de subirme? ¿Cómo era? ¡Construye! ¡Sí, sí puedo! No, pues no puedo creer No me lo puedo creer Construye, construye Hay carritos de compra No me lo puedo creer Miguel, sube, sube Sí, ya, ya Pero ¿cuántos materiales tienes? 100 No vamos a llegar muy lejos Si te suelto ahora, ¿qué pasa? No sé Que se cae para atrás ¡Que me caigo! ¡Qué guapo, tío! No nos han cambiado nada ¡Qué ilusión me hace! Te lo juro, me hace muchísimo ilusión esto, ¿eh? ¡Buah! Ya ves Podemos hacer la clásica De, Dios De los primeros vídeos de Fornite Virales que se empezaron a hacer Que los hacía todo el mundo Lo de hacer una rampa toda alta Y tirarse Soy literalmente un niño pequeño Ahora mismo Pero es que solo había uno Además, ¿verdad? Había uno Literalmente solo había uno Estas mierdas se rompían rápido, ¿eh? Así que cuidado Tiene 400 de vida Bájate que pesas mucho Y me cuesta, ¿eh? No, es igual, tío Literalmente he subido Me duele la cabeza ¿Y si te tiro ahora? ¡No! No, no, no No, por favor ¡Ya está! Ya estoy al límite Estoy al límite, ¿eh? Rampa, suelo, rampa ¡Oh! Cuidado, cuidado Cuidado que la limpiamos Rampa, suelo, rampa Vale, pues ¿y quién es el tonto Que vaya hasta allí Y luego va a tener que subir otra vez? Nada, güey Me lo he encontrado Y soy el mejor Ha muerto Pero tengo dos carritos ¿Dos carritos? Sí ¿Qué dices? ¡Oh, my God! Oye, se nos están poniendo pájaros En la rampa ¡Fuera! ¡Los atropello! ¡Ay! Casi me caigo en mi Le voy a hacer Verás, el pájaro ¡No! Zapatos, estate quieto Estate quieto Que lo tengo que subir otra vez Hay que mantener pulsado Y te quedas enganchado ¿Por qué se nos ponen los pájaros en la rampa? ¡Nahue! ¿Qué has hecho? ¡Lo has roto! ¡Nahue! Tira pa'lante Tira pa'lante Tira pa'lante Tira pa'lante Tira, 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 tira ¡Tira, tira! ¡Tira! ¡Mortal, mortal! ¡Han metido los puntos! ¡Han metido los puntos! ¡No me lo puedo creer! ¡Han metido los puntos! ¡Te acrobó hace otra vez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¿Qué dices? ¡Han metido los puntos! ¡No, ahora ya está! ¡Ya está! ¡Estamos en God Tier Fortnite de nuevo! ¡Estamos en God Tier Fortnite de nuevo! ¡Ay, Dios! ¡Mira, tío! ¡Fran, flan, flan ! ¡Froblem, flan ! ¡Vale, nada, eh! 2.820.000 Así sin calentar- ¡Somos me los mejores! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Me voy a desmayar ¡Yo llamo a un médico! Vale, escúchame, Nahue Voy a admitir que eres tremendamente su- Y te has cargado la rampa porque me lo he pasado bien cayéndome, ¿vale? Yo creo que ya Yo creo que ya está esto, ¿eh? Esto no va a salir bien ni de coña Pero me hace ilusión intentarlo Que nadie se cargue a la rampa, por Dios Es más difícil de lo que parece que vaya recto, eh Es que estoy ahora mismo, te lo juro Son todos recuerdos, tío De hacer vídeos hace dos años Bueno, me voy a comprar Te voy a adelantar, eh Hasta la próxima Adiós ¿Qué hace zapatos allí? Tú ve recto y le das al espacio para que se ponga el personaje Eso No, no, no gires Mira que te he dicho que no gires Dale el espacio, dale el espacio Vale, vale, vale Esto es la máxima velocidad, que lamentable, ¿no? Wow, ha sido épico Ha sido la cosa más increíble que he hecho en mi vida Qué raro, ¿no? Espérate Aquí ha faltado algo, aquí hay algo que hemos hecho mal, creo Ojo, como se tarda poco en subir Su muerto, o sea ¿A que lo han nerfeado? ¿Te imaginas que han quitado eso solo para joder? No, creas, es imposible, literalmente como funcionan los carritos No, es que cuando llega abajo te frenas de golpe, tío ¿Cómo coño haces una rampa? No se puede Así Ya te has cargado todo otra vez Es que me cago en todo en agua, tío Es que eres un... Es que me cago en todo en agua, tío ¿Pero por qué no te estás quieto, tío? ¡Otra vez a construirlo entero, tío! A ver, con suerte, si usamos la montaña así En esta posición estratégica Baja y no va a bajar de golpe Porque, ¿sabes? Está la rampita y haz así Yo somos muy listos, ¿eh? Es que me va a dar miedo porque... Los trello ¡Uy, cuidado, eh! Lo he visto suave Sí que va a funcionar ¡Sí que va a funcionar! Agüete Agüe se ha caído, sí Agüe se ha caído Otra vez Señores Se vienen cositas Escúchame, zapatos Tú conduces, ¿eh? Tengo un grappler No sé si va a hacer falta usarlo Esperaría que no Madre mía, está a tomar por culo, ¿eh? Dios, ojalá se haga bien Mira, mira lo que viene a bendecirnos Flipas No te doy un tiro No te doy un tiro Sí, que luego Atropello Tenemos un accidente de tráfico No, podría haberme atropellado Antes lo he atropellado A ver, a ver Bueno, da igual En mi imaginación lo he matado Venga, va A ver, tenemos ¡Otro más! ¡Pero podéis parar! Estamos intentando grabar ciencia Headshot A la de tres Una Dos Y tres Ve centrado Todo lo centrado que puedas, ¿eh? Uy, 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 cuidado, ¿eh? Cuidado, no le metas esos derrapes, tío, que perdemos velocidad Que soy de mando, ¿sabes? No es poquito Ah, con razón Pues nada ¡Adiós! Tío, demasiado reto la rampa Me podrías haber dicho que eras de mando antes de que te dijera que le ibaras tú Soy Spiderman Vale, vale, venga Puntos infinitos No pasa nada, subimos No me quedan ¡Andertrickshot! Estamos de pie ¡Vamos! Oye, ha estado guapo, ¿eh? No, no, tú no conduces ahora Zapatos Vale, ¿dónde está la rampa? Centrado Enfrente, ¿eh? Está justo en mitad de este suelo Miguel, cuando acabes, vente ¡Ay, no me grites! ¡No! Ahí va, por favor Ahí va No, si encima tengo que ayudaros Ah, que hay más flipas ¿Qué está pasando, tío? Este juego no tiene sentido ¡Eh! Han enterrado Aquí había un búnker, tío Sí, es lo que he dicho Que eso era ¿Qué se va? Hasta la próxima ¿Eh? Nadie Lolito Jecho, 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 jecho Esto es un pequeño paso para el hombre Pero un paso para la humanidad Adelante Por favor, que funcione Por favor, por favor Buen viaje Vas muy bien Vas muy bien, zapatos Vas muy bien Vas increíble Vas increíble Vas espectacular Porque está editado Porque está editado lo del final Tienes que ir por la izquierda ¡Nos sabotean! No vamos ni a llegar No vamos ni a llegar Mira, esto es un delito a la humanidad Ni siquiera hemos llegado Mira, paso Paso esta mierda Que le den por culo el carrito Ya lo pueden quitar Ya lo pueden quitar Me da igual que lo quiten Es que yo no sé si esto va a funcionar Tío, estoy ya probando cosas Estoy probando Tú tira para adelante He puesto como nuevos suelos Tú tira Pone en medio un cuervo de mierda No, es que se frena instantáneo ¿Y si salta justo antes o algo? ¿Ves, ves, ves? En verdad se puede Si levantan los pies justo antes de caer ¿Has visto? ¡Que te caigo! ¡No! Vale No pierdas el control, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves? Vale Sí A tomar por culo Ahora sí que tenemos que subir No me lo puedo creer Pero no se ha roto, ¿eh? ¡Ranos! ¿Pero qué cojones? No, ahora debo que subir otra vez En el principio Va, 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 va Zapatos, va Se puede Ahora sí, tío Ahora es imposible caerse Bueno, a ver No tendría que haber dicho eso Dos pollos Bueno, seguimos Sí, sí Nada No, no, ya nada No, no Para, para, para Ahí está Eso es lo que está antes Ahí está, ¿ves? Claro Pero Igualmente Menos mal que estaba la pared Así, así Muy bien Madre de mi vida ¿Sabes lo que digo? Sí, sí Me cago en tu padre Voy a llorar Soy literalmente El odiador Número uno De los pájaros Ahora mismo Dios Qué asco Qué asco Si llegamos al suelo andando Sería una auténtica victoria royale Incluso Vale, va Ojalá No metes un piñazo Increíble Ahí va No, vas a meter un piñazo Contra Manténlo, manténlo Manténlo Manténlo, manténlo, manténlo Manténlo No hay guay Y te va de compras Conforme te caes Te caes De cien metros de altura Una botella de agua, por favor Hostia, esto me gusta más que lo otro, tío Vale, pero Materiales Perfecto, eh ¿Por qué aquí hay un peo? ¡Pero no me lo he hecho! ¿Tú lo ves? ¿Alguien más lo ve? No No, nada ¿Dónde? ¿Por qué hay un peo aquí? Cagado, te gusta jugar con los sentimientos de la gente Para ya Dale, dale, dale No, no, no Que nos quedamos sin carrito ¡Oh! ¡Aaah! Rápido, tío Le edito Le mareo ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Es Jesucristo! Ve Ve con Dios ¡Qué guapo, tío! ¡No, no, no vayas! No vayas Que es el único carrito No vayas, no vayas No vayas Jesucristo, no vayas ¡Qué cosa! ¡Se están morreando! ¡Hola! A ver, dale, dale ¡Vale! ¡Ay! ¡Es aleja! Relaciones a distancia Relaciones a distancia El wifi A ver, como lo... ¡Noooo! Que construyo yo y salgado Pero salgado no sabe pilotar ¿Piloto yo? No, piloto ¡Hostia, pilotes! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Nada, nada Han vuelto los carretes Y somos 2018 Otra vez, tío ¡La vez, tío! ¡Pruébalo, sube! ¡Sí, sí, vamos! ¡Sexo! ¡Sexo! Me he transformado en un... Literalmente un chimpancé ¡Chao, concha sumae! Si bebes, no conduzcas ¡Al espacio! Si bebes no conduzca todo el día ¡Oh, Dios mío! Esto es tan malo ahora Si conduces, bebes ¡Uy, ay! ¡Qué pena! Tenemos que quedar quedado ahí adentro, tío Ya, pilla el río ¡Está loco ya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mete el precisión! ¡Mete el precisión! ¡Oh! ¡Qué buena, qué buena! ¡Nos echa, nos echa! ¡No, no te deja, tío! ¡No te deja! ¡Mira esto, eh! ¡Uy, va! ¡Me he fallao! ¡Venga, vamos para arriba ya! ¡Mira esto, mira esto! ¡Escucha esto! ¡No iba a dejar que me mataran! ¡No iba a dejar que me mataran! ¡Escucha esto! ¡Le dieron un tir 31! ¡Él me da un escopetazo de dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Te enamora, piel! ¡Hay que seguir del dos! ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¡Noooo! ¿Qué es eso? ¡Jajajaja! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Yo he salido volando tío Y yo, ¿sabes lo que se ha visto? En mi pavo se ha visto Yo mirando a ti y dices, ¿qué es eso? ¡Muy para arriba! ¡Jajajaja! ¡Está cubierta por la parte de abajo del coche! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Gracias.